En el video tutorial anterior vimos como la vinculación interna limita el uso de un identificador a un solo archivo. Este lo vamos a dedicar a la vinculación externa. Un identificador con vinculación externa se puede ver y usar tanto desde el archivo en el que está definido, como desde otros archivos de código, siempre que en esto se añada una definición anticipada. Puede decirse que los identificadores con vinculación externa son los verdaderamente globales, porque sí se pueden usar en cualquier parte de nuestro programa. Ya hemos visto en varias ocasiones en el curso que sí es posible llamar a una función definida en un archivo desde otro archivo. Esto es así porque las funciones tienen una vinculación externa de forma predeterminada. Para llamar a una función definida en otro archivo, tenemos que colocar una definición anticipada de esa función en cualquier otro archivo que quiera utilizarla. La definición anticipada le dice al compilador que esa función existe y será posteriormente el enlazador, el encargado de vincular las llamadas a la función con la definición real de esa función. Lo vemos en este ejemplo. Estos dos archivos desde luego forman parte del mismo programa, pero son dos archivos diferentes. En el archivo vinculación externa incluimos una definición anticipada de la función diola, que le permitirá acceder a una función con ese identificador que se encuentre en cualquier otro archivo del programa. De modo predeterminado, sin tener que añadir nada, porque las funciones tienen de modo predeterminado asignada una vinculación externa. El compilador se conformará con la definición anticipada para darlo por correcto y será posteriormente el enlazador el que busque esa función en todos los archivos del programa. Cuando encuentre su definición completa en el archivo 1.cpp, la usará para responder a la función llamador. Si la función diola tuviera una vinculación interna, que recuerda que podemos hacerlo añadiendo al identificador la palabra clave static, pasaría a ser sólo accesible desde dentro del archivo en el que está definida. El compilador seguiría conformándose con la definición anticipada, pero cuando el enlazador la buscara en el programa no podrá encontrarla, porque esa función dejará de estar accesible desde otros archivos del mismo programa. Ya no sería visible y se produciría un error de enlazador. Las variables globales con vinculación externa a veces se denominan variables externas. Ya sabemos que las globales no constantes tienen vinculación externa de modo predeterminado. Las globales cons y cons expr tienen vinculación interna de modo predeterminado, pero podemos convertir su vinculación en externa con el uso de la palabra clave extern. Pero para que esto funcione es necesario colocar en el archivo que quiera acceder a la variable externa una declaración anticipada para esa variable global. Además, esa declaración anticipada debe incluir también la palabra clave extern, pero sin ningún valor de inicialización. Este es un ejemplo de definición anticipada de una variable. Tanto 1.cpp como vinculación externa.cpp hacen referencia a la misma variable global de nombre g-x, que aunque está definida e inicializada en 1.cpp, podemos usar su valor en el otro archivo cpp, porque posee una definición anticipada de esa variable global. Observa también que la palabra clave extern tiene distintos significados según el contexto. En 1.cpp significa que convertimos esa variable en externa. Mientras que en el archivo vinculación externa.cpp, extern forma parte de una definición anticipada a una variable externa que está definida en otro archivo. Además, otra advertencia. Ya sabemos que las variables globales no constantes tienen vinculación externa predeterminada, por lo que no es necesario usar extern. Pero en este caso no debe hacerse, o podemos tener un error, porque si definimos una variable de este tipo sin inicializar, su sintaxis es exactamente igual que la de una declaración anticipada de variable, y eso es lo que considerará el compilador que estamos haciendo. Ya sabemos también que a las variables const y const expr se les puede aplicar la vinculación externa con el uso de la palabra clave externa. Pero en el caso de const expr no funcionará, porque si recuerdas, estas constantes garantizan que estarán inicializadas ya en tiempo de compilación, así que no se puede realizar una declaración anticipada de ellas, y sin esa declaración anticipada nunca podrán usar una vinculación externa. Así que le apliquemos o no a la palabra clave externa, las variables globales const expr nunca pueden tener asignada una vinculación externa. Y terminamos también este videotutorial con un sumario rápido de cómo se definen las variables globales externas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!